Una quincena de expertos han comenzado a aportar sus ideas para el desarrollo de la comunidad autónoma en la Comisión del Futuro de Aragón, un órgano impulsado por el Ejecutivo Autonómico que pretende sentar las bases de la economía del conocimiento con la innovación como eje central. Vamos a esperar mucho de él, nos vamos a prestar en todo lo que nosotros seamos capaces al éxito del mismo porque, como les decía al principio de mi intervención, el éxito del trabajo de este Consejo será el éxito de la comunidad autónoma en su conjunto. Esta es una más de las acciones autonómicas para el desarrollo de la Agenda 2030 de la ONU en la que el Gobierno de España también está trabajando. El que podamos estar en esta mesa trabajando no solamente una serie de expertos o de instituciones sino además también toda la sociedad civil, nos alienta a que este es el camino que tenemos que hacer y sobre todo de cómo conectamos lo local con lo global, lo global con lo local y además dentro de nuestro propio país cómo conectamos las distintas realidades. Entre los asuntos planteados hoy, el auge del sector porcino en Aragón y la importancia del tratamiento de los purines que genera. Si se mira hacia los últimos avances puede ser una gran oportunidad rural. ¿Qué tenemos que hacer? Pues enumerar las soluciones que hoy en día hay. Hoy por hoy hay varias soluciones, se pueden aplicar, aunque no sean del 100% eficientes siempre es mejor empezar a aplicar algo y ir progresivamente mejorándolo. Hay que invertir en innovación del tratamiento. Investigadores, clústeres, responsables de IMASD, entre otros, aportarán desde hoy sus visiones para convertir Aragón en una región preparada para el futuro.